Habíamos distribuido el 97% de las dosis con el estoque estratégico y las jurisdicciones, gracias al esfuerzo que están realizando, tienen una velocidad de aplicación de las dosis que cada vez es más alta, eso es una gran noticia y a medida que van llegando las dosis la aplicación tiene una velocidad importante para proteger lo antes posible a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Está llegando el domingo a la mañana temprano estas 864.000 dosis del mecanismo COVAX y estamos trabajando fuertemente para seguir recibiendo lo antes posible más dosis de todos los compromisos que tienen los laboratorios con Argentina para seguir sosteniendo esta campaña de vacunación y protegiendo a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y morir, a quienes tienen un riesgo, una exposición aumentada al virus y trabajando también muy muy fuerte en seguir complementando las medidas de cuidado en poder profundizar esas medidas de cuidado atento al aumento, a la velocidad de aumento que están teniendo los casos en el AMBA. El objetivo de Argentina es lograr sostener lo que hemos logrado el año pasado, lo que tenemos que poner en valor que se logró el año pasado, que es que nuestro sistema de salud que tenía una situación crítica a principio del año pasado se haya fortalecido y que haya podido dar respuesta. En este momento nos encuentra con un sistema de salud más robusto, pero si no logramos disminuir la transmisión del virus, no asegura que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. En el Gabinete Nacional siempre se discuten los temas y se ven todas las miradas. La verdad es que por ahí no hace falta, pero hay que ponerlo en palabras. No es una decisión fácil, no hay ningún país que tenga la respuesta y realmente hay que poner en valor las cosas que venimos analizando y compartiendo permanentemente, donde si bien el aula puntualmente es algo que se viene analizando y no es la principal fuente de infección, todo lo que se genera alrededor de las clases es lo que se ha tenido en cuenta y lo que se ha ponderado en relación a tomar esta medida, como venimos diciendo, intensificada, localizada y transitoria sobre la circulación de personas.